Hola amigos, soy Mishael y bueno, en este momento me encuentro caminando sobre la calle Córdoba que está en la colonia Roma Sur. Estoy muy cansado porque vengo caminando y bueno, los voy a invitar a que sean parte de algo en mi vida. Esto es un café literario que consiste en que todos los compañeros de la universidad vamos a leer algunos textos, poemas, cuentos y alegorías que hemos trabajado a lo largo de todo el cuatro meses en la universidad. Y pues bueno, el evento se llama Café Literario. Esto va a ser en un restaurante que está aquí a unas cuadras aquí de la colonia, como ya les dije, de Roma Sur. Eso ya unos minutitos de llegar al evento. Así que te invito a que vengas conmigo a este evento para que veas cómo es un café literario. ¡Acompáñenme! ¡Acompáñenme! Música Pues ya estamos preparados para el evento y bueno ya hice algunas pruebas de audio video con el video de José Emilio Pacheco que vamos a presentar Y bueno en este momento estoy detrás de lo que es, esta es como tal vez la parte técnica Les enseño, botones Estamos atrás de donde se va a hacer el evento Ahí te voy, vamos a asomarnos Tantararán Entonces vamos, hoy todos los alumnos del séptimo caminestre les vamos a presentar las obras que realizamos dentro de la materia de versión literaria Partí los juguetes, la encontré en el punto de una fila Aquella muñeca quería ir a parar en la casa Escuché al público No me sueltes Pero amante lloraba Y mi abuela también lloraba Los sueños son sumamente importantes Nada se hace sin que antes, imagín Se ha matido una niña de unos 100 años Me pregunto si el presidente de la república aceptaría una cita conmigo para hablar acerca de las mayores personas Que todos los tiempos están desesperadas por llevar tu vida a su hogar No, señora, no puede ayudarme Por qué no caminates Voy a terminar el café literario y bueno, eso es como, ¿sabe? Si, como podemos ver, ya acabó, ya acabó Así, para misios y virtudes Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo Por alto está el cielo en el mundo